Ampliamos ahora uno de nuestros titulares y esto tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. De hecho, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público desarrolló la revisión de un contenedor en el puerto de Santo Tomás de Castilla. Esto es en jurisdicción del departamento de Izabal. Allí localizaron paquetes sospechosos. Esto ocurrió de hecho anoche. Sin embargo, hoy en las últimas horas ya se ha confirmado que efectivamente se trata de 616 kilos de cocaína. El valor a lo incautado asciende aproximadamente a 8.5 millones de dólares, según lo han indicado las autoridades pertinentes. Los operativos de revisión de mercadería son parte de los protocolos de prevención contra el delito de narcoactividad. La Policía Nacional Civil forma parte de estas diligencias que se dan, ocurren frecuentemente en zonas fronterizas o en puertos, justamente como ha ocurrido en las últimas horas. A continuación, le presentamos más detalles al respecto. En el puerto de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zabal, las fuerzas policiales guatemaltecas recibieron una alerta sobre posibles ilícitos en contenedores. Tras hacer las verificaciones correspondientes, constataron que en el interior de dos contenedores procedentes de Panamá había droga. En la inspección que realizaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y el Ministerio Público, localizaron e incautaron un total de 616 paquetes con cocaína. La droga está valorada en aproximadamente 63 millones 288 mil quetzales y fue localizada de la siguiente manera. En el primer contenedor se encontraron 334 paquetes, mientras que en el segundo contenedor inspeccionado fueron localizados 282 paquetes más.